Otra cosa que pasó es que nos cambiaron de coreógrafos, nosotros estábamos, yo estaba en la primera parte cuando estuve con Tinieblas, con Jenny y Chuy, después cuando llegó Coach Memo nos pusieron de coaches a Memo y a Cintia, y ahora regresamos otra vez con Jenny y Chuy, así que bueno, también creo que es bueno probar diferentes estilos de coaches, ¿no? A mí todos los coaches les tengo un gran estima, un gran respeto porque cada uno es bueno en cosas como muy particulares, como que el Coach Memo, el que nos había tocado ahorita, me parecía como que le da mucho énfasis al tema artístico, a tener como una historia que contar, en cambio Jenny como que a mí lo que me exige y lo que había avanzado mucho con ella era el tema justo, ¿no? De las líneas, no sé si dice las líneas, ¿no? Pero bueno, que la mano, que la cadera, que algo que también me gustaría platicarles, ahorita los empiezo a leer, es sobre que hoy Coach Memo y yo tuvimos una plática sobre esto. Hay formas de dar una retroalimentación y bueno, si los jueces tienen el poder de la pantalla en televisión, pues nosotros, o personalmente, voy a hablar personalmente porque seguramente Coach Memo en algún momento se los platicará, yo personalmente tengo un compromiso con ustedes y un compromiso con ustedes que de verdad me lo tomo súper a pecho en compartirles cosas buenas, de valor y que como que forman parte de mi día a día de cosas como positivas. Evidentemente, como cualquier persona, yo tengo eternidad de defectos, pero pues lo que yo trato de compartirles a ustedes son cosas positivas. Algunas personas me hayan escrito que no se refirió a eso, bueno, no me importa, hay formas de decir las cosas y no, o sea, no está correcto que normalicemos que alguien te diga, no eres tan femenina, ¿quién te dijo que yo quiero ser femenina? ¿Quién te dijo que yo crecí de esa forma? Entonces, si la retroalimentación es, ah, bueno, pues, hay palabras para eso, pero de verdad, nunca permitan que alguien les diga, o sus papás, o en la escuela, ay, te tienes que ver más femenina, ni madres, de verdad, como que yo veo un choque muy fuerte entre las personas como que ya de edades más avanzadas y las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones creo que somos muy intolerantes a cosas que pasaron anteriormente y que eran vistas normales, así que era lo único que quería decir, y ahorita ya los leo. Ah, a propósito, bueno, una lástima que... Sobre todo a todas las personas que padecemos de situaciones respiratorias, yo tengo asma, entonces, realmente, como que lo único que quiero es ya vacunarme, porque sí me preocupa mucho esta situación y, bueno, que yo no tuve la oportunidad de conocer... Pues, no sé, mucho ánimo, ¿no?, a toda su familia, que la recuerden bien, bonita, chingona, brillando y, bueno, que a todas las personas que la seguían y que vieron esas dos temporadas de Hexatlón donde ella estaba ahí, veo que tiene en Emil referencias hermosas, ¿no? Se ve que la querían mucho y ese tipo de gente, bueno, hay que llevarla siempre con todas las enseñanzas que a ti te hayan dejado, que te haya dejado, ¿no? De verdad, descanse en paz, echemos una oración por ella cuando nos vayamos a dormir y, una lástima, esto también nos enseña a que tenemos Es increíble como Lola... Ay, espérenme No deja de hablar de Maki, cada vez que puede Se ve súper ardidísima Me choca que hagas lives a esta hora, no puedo resistir verlos No, 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 ya vete a dormir, bebé Te quiero muchísimo, Maki, eres una mujer tan transparente, linda Y, sobre todo, se siente buena vibra Muchas gracias, de verdad, bebé Este... Gracias, de verdad, bebé Hoy, hoy, para que yo les tenga el adelanto En unas preguntas que nos hicieron como de... ¿cómo se llama? Como de la pecerita y no sé qué Nos preguntaron ¿qué opinas de Lolita Cortés? Yo se la tuve que preguntar a Coach Memo Y Coach Memo respondió como, pues, su sentir, ¿no? Yo también colaboré a esa... ¿cómo se llama? A esa respuesta diciendo lo siguiente Yo a lo largo de mi vida he tenido grandes maestros Y la docencia, de verdad, mis respetos para todas las personas Que se dedican a ser docentes Maestros, profesores y de todos los grados, ¿no? De verdad, yo recuerdo con muchísimo cariño A maestros que tuve en la preparatoria, en la universidad Y, bueno, no todo el mundo tiene la vocación De transmitir sus conocimientos Gracias 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 Cuéntanos experiencias en la ONU Y te quedo en la quinta temporada a Rebel América No caigas en el juego de Lola Y la producción no contestes nada Sí, claro que sí Eres un amor, Maki Maki, te amamos Yo los amo a ustedes, muchas gracias Siempre estás en calzones No, son shorts Pero casi calzones Lola dijo que ella se va a asegurar De que los desastrosos se vayan Eres una crack No olvides nunca Gracias Muchas gracias, de verdad No te dejes llevar por los buenos comentarios Ella entrenaba en Brazilian Warriors Con Diego López Ay, no entiendí eso Mándame saludos Saludos hasta Hidalgo Este Hola hermosa, soy de Perú Saludos hasta el Perú Puedes mandar un saludo Un saludo A Soy Comedín Me parece Saludos hasta Tlaxcala Hasta Monterrey A Puebla Pidele consejos a Yolette Ella pone en su lugar Yo creo que preferiría otro Otro giro, amiguitos Otro giro La verdad Pero vamos a ver Cómo se da la vida Hay que dejar rodar Tú no digas nada Nosotros nos encaramos Ay, son unos hermosos Que te doy unos consejos Son tremendos Si bateas Si bateas Lo que dice Lola Te lo empezó a ganar Ya puedes contestar mis mensajes Besos mil Oigan, por otra parte ¿Qué? Sebingía ¿Qué? ¿Qué? Coacción No 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 Solo Evidentemente a través de las redes sociales para estar al día con ustedes, pero evidentemente a veces es muy difícil cuando entras a tu celular y encuentras todo tipo de comentarios, todo tipo de arrobas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gada al Start. Y aquí tenemos una historia muy muy visoriais y sesgada al Zar. El Zar, quiero que sepan que no es como que yo tenga una amistad con El Zar, pero creo que entre personas decentes nos entendemos. En ese tipo de temáticas, o sea, de verdad, no sé por qué, como que, no sé, no se concentran en los nuevos participantes de la generación, o sea, de verdad, de verdad, o qué sé yo, en los nuevos circuitos, o sea, como para qué todo el tiempo estar buscando afectar, gracias a Dios, al que obra bien, le va bien, y gracias a Dios, como no tengo cola que me pisen, pues, o sea, bueno, sí tengo cola que me pisen, porque, pues, ya saben que yo soy como muy contestona, y que si algo no me parece, pues, lo digo, pero, pues, como que yo no tengo escándalos, soy una persona muy normal, llevo una vida bastante sana, entonces, como que, yo no sé cuál es el problema, de verdad, de verdad. ¿Cómo es Manuel con Luca? ¿No les pasa que van al gym y cuando ya no pueden más se imaginan a Maki? ¡Ay, cuero! Cuéntanos, y que te volvieron a llamar para guerreros, mándalos a la chingada, Lina, tú eres la mejor y Dios te bendiga siempre. Ah, estarás en guerreros, ¿a qué hora despiertas Maki para que te rinda y hagas todo lo que puedas? Saludos desde el Perú, este, y yo apoyo a Lolita, es la mejor, Oli. ¿Cómo le hacen para estar en exatelor? ¡Ay! Descansen para Steph, ¿cómo es? Bueno, por otra parte, una amiga ya me dio mi pulsera de la protección, que es esta, eh, Catarina, y ya me dijo que hagan de cuenta que si en algún momento se me cae o se pierde o así, es porque ya tiene que ser su ciclo, y, y bueno, no sé, como que para mí este rollo de... Gracias. Por ejemplo, ahorita que yo estoy en un lugar como más visible, les sirva a ustedes, porque eso lo dije en una entrevista, en cualquier lugar pueden encontrar a gente ojete, y lo único que tienen que hacer es que se les resbale, pero nunca, nunca ser sumisos ante cosas injusticias o cosas que estén malas, y, y ante este tipo de gente que, que de verdad todo el tiempo está chingue y jode, chingue y jode, de verdad, este, pues oídos sordos, pero neta, ya me estoy cansando. Y ya me estoy cansando y lo, yo creo que lo que voy a hacer es, ya, o sea, no sé, no sé qué voy a hacer porque neta ya, ya, ya me estoy cansando y sobre todo, eh, justo no estoy yendo a Guerreros para evitar ese tipo de cuestiones y, y seguimos, ¿no? Entonces yo creo que lo que vamos a tener que hacer es irnos a Canal 11 y dar noticias y ser una señorita sobria y estar dando noticias del mundo, que eso también me interesa mucho, porque creo que es muy importante saber lo que está pasando en, en, en el mundo. Y ya, y yo espero que ahí ya me dejen de molestar, ya. Aguanta, ja, ja, puedes. Sí, no, es que, amigos, los realities, o sea, pues sí, 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 son muy intensos, uno vive experiencias muy, muy padres, pero ya, creo que me voy a hacer señorita de las noticias. Noticias internacionales, para que aún tengan, así como, un público más pequeño. Saludos. Vete a Acapulco, George. Sí, pero tenés una sección de noticias buenas. Yo te vi ya en el 11. Ay, es que son unos hermosos. No, neta, me ama, como muy, se me hace muy lindo. O, o, pues, para que sea más, más selecto, nos vamos a Canal 22. Canal 22, hablar de noticias, de cultura, así, ya, ya, y que me dejen de molestar, de verdad. Ve a Foro TV, eso, con el baile. ¿Y el novio? Mejor señorita del clima. No, porque las... No, no se me antoja ser señorita del clima, la verdad. Aquí, aquí ustedes son mis managers y me pueden decir en qué podríamos estar. Algo que sea perfil bajo y que no me molesten. Eso es principalmente, que ya la gente agarre a otra persona y que no me molesten a mí. Sobre todo porque yo no molesto a nadie. Miento, no importa dónde vayas tú, se venía. Ay, qué bonitos. En deportes. Sí, honestamente, yo creo que, ¿qué tal como presentadora de un programa de deportes? Yo creo que eso va a ser el siguiente paso que demos, amigos. Sí, sí, Macuín, te queremos. Yo a ustedes los quiero y lo saben. Este, sí, encuéntamelo ya. Te caía bien, Steph, a programas de debate. ¿Saben qué? Para programas de debate uno tiene que estar muy, pero muy bien preparado. De verdad. Y yo, honestamente, en temas de política, mundo, sociedad, pues sí leo las noticias de así, ¿no? Pero siento que, o sea, con todo el respeto que merece la profesión, tienes que estar día a día. O sea, no creo en este momento estar a la altura. Pero para una cosa de deportes, sí. Sí. Estoy segura que... Vienes a ir a foto, saludos a este tasco de cocina, maquiche. Amigo, te mando un abrazote, te quiero mucho. Te queremos para Reina, que eres muy hermosa, de reportar en Tokio. Como eso, eso me gustaría. Ser futbolista. Este, ya me están poniendo así como... Ya, ya, este... Como rubros... Lo que me gustaría intentar sería cantar. Porque... Sensaciones muy parecidas a las que experimentaba en el alto rendimiento cuando pasaba tantas horas ahí, experimento cuando canto. Yo sé que, evidentemente, pues para eso hay toda una vida de preparaciones, sí. Pero si algo me gustaría hacer nuevo sería eso. Eh... Yo sé que... A la verga. Creo que... Yo me imaginaba simplemente subiendo mi cover a YouTube y siendo feliz, ya saben. Entonces, como que... Yo veo que... Pues no sé, como que... Le apuntan como... Como muy alto y eso me asusta. Porque... Pues nuevamente como que yo le tengo mucha... Mucho respeto a ese tipo de profesiones. Con gente que empezó... Con ese sueño desde hace tantos años. La tos. Cántanos algo. Les voy a decir algo. Mis papás... Eh... Ahorita me estoy quedando en la casa de mis papás. Por eso estoy hablando medio bajito. Y... Y me dijeron que... Que estoy muy escandalosa. Entonces, prefiero cuando vaya... A mi casa y esté con mi roomie. Que hagamos la... Los acostumbrados en vivo. Canta y que no necesitas tomar ayer. Fíjense que... Antes de que pasara todo esto... De verdad... Yo estoy muy triste por cómo se dieron las cosas. Y... Y lo digo con... Con mucha sinceridad. Eh... Creo que ya lo he contado en anteriores en vivos. Eh... Así... Así como que fue mi relación con ella, ¿no? Como que... La... La primera vez que nos calificó como que fue muy dura. Después, una vez en camerino, se acercó. Y cuando no había nadie, me dijo... Maki, no me puedo acercar a ti. Pero... Te quiero decir que... Hagas esto, esto y esto. Y como que me dio su... Y como que me dio su... ¿Estaba en ...conmigo, con mi familia y con ustedes. Entonces, creo que para mí no había otra opción que haber hecho lo que hice. Y creo que eso marcó como una ruptura con ella. Y ahora es como de verdad, es como si fuera otra. O sea, la otra vez yo les estaba pidiendo disculpas a los jueces por todo lo que se hubiera ocasionado en redes sociales, que como que literal pues no era algo que estuviera bajo mi control. Y se... ...conmigo. 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 Hoy Lola dijo cosas... Regresa a tus sueños de ser una gran marquetea. ¿Deberías entrar a quién es la máscara? ¿Morió usted? Eh... Miren, yo creo que... ... 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 Y así no, entonces yo había recibido un día la indicación de que íbamos a viajar de México a Monterrey en camión y que literal íbamos a llegar en vivo a la competencia y que en ese entonces, no sé si se acuerdan, estaban pasando cosas súper feas en las carreteras, de que descabezados, de que no sé, el narco estaba tomando las carreteras, ¿no? Y yo así que... ¿Cómo? ¿Cómo vamos a ir nosotros en camión? Y en eso el... ...competir. Resulta que el rector no estaba enterado de eso, entonces mis conclusiones son que el departamento de deportes se estaba chacaleando pues la parte de nosotros y ¡ah! Pues que se vayan en camión. Entonces se armó un peote, o sea, de verdad, un problemón. Y evidentemente terminamos yendo todos en avión, finalmente. Para que me dieran la beca, resulta que el departamento de deportes me boicoteó. Y... ¡X! O sea, fue neta un drama enorme. Porque como que, pues yo tenía todos los argumentos, tal, y me mandaron con el vicerrector. Y el vicerrector me dijo, Maki, a mí me acaban de informar que, la verdad, es muy bueno tu currículum, pero no es un perfil que nosotros requiramos porque nosotros estamos enfocados creo que en más velocidad y ahorita tú, en el salto de longitud, pues no te podemos dar la beca a la verga. O sea, neta, gracias a Dios, tenía la oportunidad de irme al TEC de Monterrey, a la Nahuac, a cualquier universidad, porque pues mis resultados me avalaban, ¿no? Pero fue duro porque yo en ese entonces estaba ya con este exnovio que dura, o sea, duramos seis años, teníamos un negocio en común, mi vida en Puebla era perfecta y así, ¿no? Entonces, pues nada, me tuve que ir a... Algo bien y tú, o sea, por algo estás aquí conectado, por algo muchas veces nosotros somos incómodos en la escuela, en el trabajo, en la sociedad. Entonces, creo que vale la pena hacer más personas incómodas que no sean sumisas y que no se dejen pisotear a personas que, bueno, que les pasen por encima, ¿no? Por otra parte, ya nos habías contado eso, Maki, fíjate, te admiro. Por otra parte, creo que esto no se los había contado, pero se los cuento. Bueno, ya cuando terminé la maestría, pues este exnovio me puso un ultimátum y me dijo, si no te vienes a Puebla y no atiendes tú el negocio que tenemos, que era una cafetería... que era como... era una cafetería fit que estaba fuera del gimnasio de la universidad, si no te regresas, vamos a cortar. Yo creo que esto ya también se los conté hace mucho tiempo, gracias a Dios decidí seguir en mi carrera, en mi futuro y por eso hoy en día estoy hablando con ustedes y no atendiendo una cafetería y seguramente con un hijo, ya saben, o sea, de verdad, yo doy tantas gracias a Dios de que me haya dado la fuerza para salirme de ese lugar, de zona de confort, donde yo estaba, ¿no? Imagínense. Deportivamente, intelectualmente, ¡ah! Porque eso sí, Don Chingón, ¿no? Don Chingón trabajaba por todo México, juntas, con altos ejecutivos, con toda la gente más crack y yo tenía que estar... yo tenía... yo iba a tener que estar atendiendo la cafetería. No, señorito. ...el chingado, favor. ¿Quién más apoyó en esta decisión? ¿Quién más te apoyó en esta decisión de salir de la zona de confort? Maqui, saludos desde León. Ja, ja, qué bueno que te zafaste de ahí. Un live con Evelyn. ¿Qué carrera estudiaste? Hay gente de toda en esta vida. Mejor ve a Guerrero si ganan el bicampeonato. Los tiempos de Dios son... Amigos, por eso yo también los invito a que nunca se empiecen a ver como señales que no son las adecuadas, pues no es ahí, ¿no? Yo creo que una pareja está para apoyarte a desarrollar en todos tus aspectos, todos tus sueños y no para decirte... De verdad, nunca caigan en eso. ¿Cómo superar una relación de más de tres años? Ánimo. Una pareja suma jamás resta. Yes. Vas a seguir con el baile. ¿Te gustaría ir a tu DN? Yes. Saludos desde Yucatán. No, pues una relación de tres años con una relación de uno o de cualquier cantidad de tiempo es dura. Es un proceso duro, pero que con mucha disciplina, y es un proceso de posición de tres años que se vuelve a entregarse a la comunidad. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ay, mi sobrina está en la Udla. Este, ah, bueno, entonces la señora que atiende la cafetería me dice, señorita Maki, ¿cómo está? Oye, con su nueva pareja y pues aquí dejaron unos objetos personales y yo, amigos, de que si algo no puedo es calmarme si algo me está molestando, ya saben, entonces me empezó a hervir la sangre, así, ¿no? Entonces yo, ay, no, hasta me acuerdo y me da coraje, o sea, de que obviamente ya este chavo está, o sea, nada que ver con mi vida, pero me cago el momento, ya saben, entonces yo así de que, présteme esos objetos personales, evidentemente lo saqué de mi cafetería, no saben, y de la nada llegó este chavo y él no sabía que no lo soporto, ¿no? Entonces yo así de que, policías, deténganlo, porque como que la Udla tiene un circuito y, y bueno, pues tenía que salir por una puerta, deténganlo, no sé qué, y obviamente no lo detuvieron, y ya, o sea, como que ese fue, o sea, como que aquí están diciéndole a Rulas que si mejor te vas, eh, ja, me da mucha risa como lo cuentas, eh, bye Maki, solamente, Maki, eres ese de alta y yo, ¿te gusta trabajar en Televisa? Sí, Maki, eres una mujer súper bella y poderosa, ya hablo de eso, eh, Maki, ¿qué canción vas a bailar el viernes? Maniac, después de... Maki, eres una mujer súper bella y poderosa, ya hablo de eso, ya hablo de eso, Maki, eres una mujer súper bella y poderosa. Gracias por ver el video. ¿Qué género vas a bailar? ¿Qué género te ha gustado más bailar? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ahí está. Te puedes ganar una muy buena lana. Es el reto número uno en Latinoamérica. Y neta va a estar muy, muy cabrón. Saca todo el power y la sensualidad que... Hoy hice un poquito de coraje y les voy a ser muy sincera. Hoy llegué y… Gracias por ver el video Y me están diciendo Justo eso, ¿no? Es que tienes que caminar Así y así Y entonces yo me pongo a caminar En metatarso Y se me hace tan ridículo Mañana les voy a enseñar Este Es que se vea bonito Pero como ya tengo atravesado el tema De que tienes que ser más femenina Pues me molesta Me cala Ay mira, pero tú ya lo traes Justo es eso Hoy me decían Es que tú ya eres así No sé qué Entonces Pues también me molesta eso más Maqui, buenas noches Pero tú pues Maqui eres bien femenina Yo tengo una prima Que siempre me dice Que me arregle más Pero bueno A veces Se me da de otras no No sé por qué No me dejan ser totalmente Amankai Baila Como estudiante De primer semestre En curandera No No mames Es que les juro que hoy salió Todo el tema de la universidad Curandera Era nuestro antro O sea Nuestro antro de religión Me parece que los miércoles Era martes de unit Miércoles de curandera Jueves de Y ya No me acuerdo Y viernes Obviamente te ibas hacia Puebla Para salir a clásico Amigos Yo fui muy Lo va a la pasión Lo va a la pasión No me acuerdo Pero lo va a la pasión Lo va a la pasión Y ya Nuestra la pasión Que se no te va a la pasión Quizás Iste se va a la pasión No me acuerdo Yo fui muy Ay, me encanta la palabra canijo porque la usa un buen Manuel Me gusta escucharte porque siento que me entiendes Cómo baila el coach Ay, el coach le está echando un buen de ganas De verdad, un buen, un buen, un buen Y me encanta cómo lo hace Hola, Maki Anímela, díganle que puede bailar canijo Te adoro, eres una... Bueno, ahora sí, ya vamos a dormir Ya se me pasó las doce y media Este, buenas noches Les mando un beso y abrazo Que Dios los bendiga Gracias por estar conmigo Y nos vemos pronto Bye Te queremos maquilloso